Buenos días, mi nombre es Carlos Díaz, soy ingeniero cloud de Plain Concepts y vamos a empezar con un curso sobre cómo modernizar nuestra seguridad y toda la aplicación de la política Zero Trust en nuestra empresa. Así que vamos a comenzar con la primera diapositiva y empezamos con el curso. Como podéis ver aquí, en esta diapositiva tenemos diversas señales que interactúan con nuestra empresa. La filosofía hoy en día ha cambiado mucho como era antiguamente. Antiguamente todo estaba en nuestra red corporativa, en el mundo en pre-mice, entonces la seguridad consistía únicamente en la seguridad perimetral. Si nosotros teníamos un perímetro fortificado, podríamos estar más o menos tranquilos de que teníamos todos nuestros activos más o menos en un entorno seguro. Como se puede ver ahora, tenemos múltiples dispositivos con tema de trabajo remoto, con tema de otras nubes, no solo la de Azure, en la que interactúan al final muchas identidades y muchos dispositivos diferentes y entonces ya nos sirve la visión de hace años en la que fortificar el perímetro era suficiente. Ahora necesitamos implantar lo que se conoce en el sector como Zero Trust, en el que el objetivo principal a asegurar es la identidad de nuestros usuarios, dispositivos y tal. Entonces focalizaremos todo el tema de seguridad en la identidad. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos cuatro prioridades principales de Zero Trust, que son el de red, el de infraestructura y dispositivos finales, aplicación y datos, y luego identidad. La parte de identidad, tenemos, como se puede ver en la diapositiva, hay tres entornos en los que más o menos tenemos recogidos todo lo que es nuestra infraestructura empresarial. Entonces el entorno on-premise, donde tenemos nuestros servidores, mainframes, cabinas, servidores de base de datos, servidores de ficheros, etc., y nuestro director activo local. Luego tenemos los servicios de Office 365, como puede ser el correo, el SharePoint, OneDrive, etc. Y luego, por último, tenemos la infraestructura en Azure, que son los servidores VDIs, clúster de Kubernetes, nuestras Adobe Services, y nuestro Azure AD, que será el proveedor de identidad principal. Por último, en el punto 4 podemos ver de esta diapositiva, podemos ver las técnicas y tácticas del framework de Mitre, en el que se recogen los principales ataques de cada área de superficie, en el que podemos ver, por ejemplo, en la parte de identidad, que tenemos el credential dumping, la manipulación de cuentas, etc. Entonces todo eso va a ser muy importante para luego poder saber en qué punto estamos a nivel de seguridad en nuestra empresa y qué es lo que necesitamos implementar para estar más seguros. La arquitectura de referencia de la ciberseguridad que publica Microsoft consiste en varias áreas. La primera es lo que comentábamos antes, el mundo que todo el mundo conoce, que es la intranet y la extranet, mundo on-premise, en el que definíamos un perímetro de seguridad con firewalls, proxys, y teníamos nuestro IDP, que normalmente eso era Active Directory. Y fortificar este entorno era relativamente sencillo, porque era lo que decíamos, en principio establecemos un perímetro de seguridad y damos por confiable nuestra red interna, y con eso más o menos era la aproximación a la seguridad empresarial estaba cubierta. Ahora también podemos ver en la slide que otro de los puntos claves a proteger, aparte de nuestros servidores, son los dispositivos clientes y el punto clave a nivel de identidad para proteger a nuestro directorio activo. En los dispositivos clientes, como podéis ver abajo en la diapositiva, el Windows 10 y Windows 11 ya incluyen nuevos mecanismos de seguridad que nos van a ayudar a mejorar nuestra postura de seguridad. Con la entrada de Azure AD podemos ver que empezamos a contar con nuevas herramientas a nivel de seguridad que nos van a ayudar a controlar lo que vamos a insistir mucho en esta charla, que es la identidad. A nivel de identidad, la idea es que adoptemos Passwordless, porque al final hay muchos estudios que apuntan que la parte más débil ahora mismo es la contraseña del usuario. La contraseña del usuario es muy vulnerable, y entonces el mundo Passwordless es el mundo ideal al que Microsoft recomienda a todas las empresas ir. Si no podemos ir a Passwordless, pues bueno, por lo menos sí que tenemos que implementar MFA, tenemos que implementar PIM para protegernos los privilegios de nuestros usuarios, tenemos que implementar Identity Governance para revisar que realmente la gente que tiene que tener esos privilegios realmente los tenga, y que no los tenga siempre. Entonces siempre hay que seguir una política de mínimos privilegios. La nueva característica de Azure App Proxy lo que nos va a permitir es establecer un perímetro de Azure en nuestras aplicaciones on-premise. Entonces nos va a dar esa capa de protección que antes nos podía dar un firewall on-premise, nos lo va a dar Azure App Proxy. También tenemos Defender for Cloud, que es el producto que vamos a utilizar para, que es cross-platform, que nos va a permitir proteger a todos nuestros servidores, nos va a permitir que utilicemos agentes en nuestros servidores para tener una administración conjunta, y eso nos va a reducir la superficie de ataque. Vamos a contar con herramientas como Azure Backup, Azure Bastion, Azure Keyboard, la protección de ataques de DOS, entonces son muchos nuevos productos de seguridad, de servicios, que veremos un poco más adelante, en el que realmente nuestra postura de seguridad va a mejorar bastante. También contamos con Defender for Cloud, que es el XDR de Microsoft, y luego Defender for IoT, que nos va a proteger sistemas SCADA, o los conocidos internet de las cosas, pues si tenemos un sensor de temperatura en tal sitio, todo ese tipo de dispositivos que normalmente están conectados a internet, pero que no tienen seguridad, pues gracias a estos productos nuevos, los vamos a poder incluir en nuestro framework de seguridad. Luego, por último, tenemos Microsoft Sentinel y Defender. Sentinel va a ser el SIEM, que en el que vamos a recolectar todas las fuentes de datos y todas las señales que recibamos, las vamos a tener en un solo sitio, para poder hacer análisis de esas señales y automatizar la respuesta. Va a ser un SIEM SOAR. Entonces vamos a poder también, para determinados eventos que ya sean conocidos, implementar una respuesta automática, lo cual va a descargar de mucho trabajo a nuestro SOC, y nos va a ayudar a que las tareas de nuestro SOC sean más livianas y no tenga que ser todo manual. También vemos la parte de compliance y de gobierno de la información. Tenemos el Information Protection, en el que vamos a establecer también con Azure Purview, que es una de las últimas novedades que ha presentado Microsoft. vamos a poder clasificar nuestros datos y protegerlos para que no haya fugas de información y no tengamos pérdidas de datos ni una brecha de seguridad en ese sentido. Aquí podemos ver al final lo que es la diapositiva completa, con todos los productos que engloban la seguridad, que como se puede ver, pues es muchísimas áreas, porque al final hay que tener en mente los cuatro pilares que tenemos que proteger y qué productos nos van a servir para cada área. En principio, estos son los cuatro pilares, las cuatro principales áreas en las que vamos a protegerlo. Es, por un lado, la identidad, que como os veo comentando, es fundamental protegerla, porque la mayoría de las brechas de seguridad comienzan con una contraseña comprometida o porque la contraseña es débil o porque al final lo que intentan, por ejemplo, ha habido un caso ahora bastante sonado en Uber en el que se aprovecharon de la fatiga por MFA para vulnerar esas credenciales y a raíz de ahí luego escalar privilegios, hacer movimientos laterales, etc. Entonces, la identidad es el core ahora mismo de la seguridad y es lo principal que tenemos que proteger. Por otro lado, tenemos la protección frente a amenazas, que nos sirve para detectar ataques y poder pararlos con herramientas que aún nos automatizan ese proceso, que para eso nos va a ayudar el Defender y el Sentinel. La protección de la información, por lo que comentábamos antes, que no vamos a dejar que haya una fuga de información y vamos a enseñar a nuestros usuarios cómo aplicar determinadas etiquetas, vamos a establecer determinadas políticas para que la información sensible de nuestra empresa nos salga de nuestra empresa y tengamos siempre un control y podamos rastrear qué ha pasado con esos documentos y en el caso de tener una brecha, poder ver cuál ha sido el fallo. Estos son el resumen de todos los servicios que cuenta la parte de Microsoft Security, en el que se pueden ver tantos servicios de 365, de Azure, de AWS, nuestra infraestructura híbrida, que es nuestro on-premise y lo que tenemos en Azure y la parte de Google Cloud, un poco como resumen. A nivel de postura de seguridad, contamos con la herramienta Microsoft Secure Score, que es una herramienta muy útil para un poco mapear en qué estado estamos y cómo podemos mejorar. Entonces, esta herramienta nos va a permitir, como podemos ver aquí, dependiendo de la categoría, nos va a dar una puntuación, un poco como la gamificación, esta que está ahora bastante de moda para que sea todo como muy ameno y muy visual. Y entonces, en base a esto, vamos a poder mejorar en las distintas áreas. Nos va a sugerir mejoras, como podemos ver en la siguiente slide, nos identifica las mejoras y nos prioriza cuál es la que más corre prisa que apliquemos, porque es o más vulnerable o realmente es un agujero de seguridad importante que tenemos y que cuanto antes lo solventemos, pues antes que estaremos más protegidos. Y por último, tenemos un resumen en el que podemos ver un poco el estado de nuestras acciones, cómo las vamos implementando y cuánto ha mejorado o no una vez que las hemos implementado. También nos podemos comparar con otras organizaciones del sector en el que realmente, esto no sé muy bien cómo lo hace Microsoft, pero bueno, nos da un poco una idea de en qué punto estamos, en qué punto está el resto y a dónde queremos llegar. Y por último, aquí tenemos el resumen global en el que nos muestra un poco en el gráfico de tendencias, pues cuál ha sido las implementaciones que hemos hecho en los últimos meses y cuánto nos ha mejorado la postura de seguridad o si nos ha mejorado o si hemos metido algo nuevo que no hemos asegurado y que nos ha bajado un poco la puntuación. Comenzamos a desarrollar un poco más lo que es la filosofía de Cero Tras, aunque lo he comentado un poco por encima. Cero Tras al final surge por lo que estábamos hablando, de que la seguridad en el mundo IT es algo muy complejo porque tenemos muchos dispositivos, tenemos muchos usuarios, diferentes conexiones desde la empresa, desde casa, desde un aeropuerto, desde sitios públicos al fin y al cabo y entonces al final no puedes establecer un perímetro de red en el que tú digas que esto es seguro porque incluso ni las VPN están siquiera hoy en día ya son seguras. Entonces, el perímetro este de la red segura que vemos aquí, que teníamos antiguamente como concepto de que era la mejor forma de proteger la empresa, pues se ha quedado obsoleto y entonces ahora tenemos que adoptar pues nuevos mecanismos de seguridad para poder protegernos. Al final, como podéis ver en la diapositiva, todo esto surge por el tema del Bring Your Own Device, el trabajo en remoto, acceder a documentos empresariales con nuestros dispositivos móviles, todas las aplicaciones que son software as a services que te puedes al final las puedes utilizar desde cualquier sitio. Entonces, todo esto nos ha llevado a que los atacantes centren el foco en vez de en acceder a la red, en acceder a la identidad de nuestros usuarios o de nuestros administradores. Entonces, la aproximación clásica es esta que vemos ahí, que era poner una red segura y meterlo todo dentro. Eso ya no vale y ahora la aproximación cero trazo, lo que se está intentando implementar en la mayoría de empresas, es tenemos un hub en el que centralizamos todo y desde ahí, o sea, ahí centralizamos eventos, centralizamos alertas, entonces todos los dispositivos, servidores, bueno, cualquier sistema que tengamos tanto en nube como en on-premise va a centralizar todos sus eventos y alertas en el hub de Zero Trust, en el que puede ser el XDR que estamos hablando de Defender o el SIEM de Sentinel y demás y entonces a raíz de ahí ya vamos a poder establecer políticas o configuraciones de condicional access, etcétera, para poder un poco fortificar nuestra identidad y fortificar nuestros dispositivos. Los principios de Zero Trust es que siempre el usuario y la localización del usuario siempre tienen que ser explícitos, o sea, siempre tenemos que saber quién es el que está accediendo a nuestro sistema, el dispositivo tiene que ser un dispositivo confiable, si es un dispositivo que no tenemos configurado o que no le tenemos instalado ningún sistema para control de endpoint o nada, no nos vamos a fiar de él y podemos descartar que ese dispositivo se conecte a nuestros datos. En el contexto luego de servicio o carga de trabajo, dependiendo de ese contexto vamos a permitir paso o no, dependiendo si es algo sensible o es core de la empresa o no y la clasificación de datos, igual lo que decíamos antes de temas de DLP y demás, pues va un poco a influir si realmente vamos a conceder ese acceso o no vamos a conceder ese acceso. El uso de los mínimos privilegios que es algo que ya se lleva hablando mucho tiempo en seguridad cobra relevancia y cobra mucha importancia ahora en este entorno en el que tenemos todo como más descentralizado entonces el acceso suficiente el Just-in-off-access es clave para siempre acceder con los privilegios que necesitemos acceder no hay que acceder con más privilegios de los que necesitamos si no los vamos a utilizar el Just-in-time lo mismo solo tenemos que acceder cuando realmente vayamos a hacer algo o necesitemos hacer alguna acción no es como antes que antes éramos todos Enterprise Admin y accedíamos a nuestros servidores con nuestro usuario que también usábamos para leer el correo y para las herramientas de Office eso no es una buena práctica y hay que intentar evitarlo y por último asumir que hemos tenido una brecha este es un punto clave de Cero Trash y es que al final no hay un 100% de seguridad es prácticamente imposible o sea siempre hay que asumir que tu empresa puede ser vulnerada y entonces una vez que tú asumes eso pues puedes establecer una política en la que te diga pues como un poco minimizar esa brecha que has tenido y que no te afecta a toda la organización al final para minimizarlo pues por ejemplo una de las opciones claras es inventar nuestro acceso de red tanto de dispositivos como de usuarios que no se puede acceder a todo desde todos los sitios encriptar las conexiones los datos y demás y luego utilizar las reglas de analíticas y todos estos este software que estamos hablando en el que nos va a permitir que con todas estas señales que estamos recibiendo y todos estos eventos podamos definir y mejorar nuestra defensa porque podamos tener alertas automáticas que nos protejan cuando haya habido una intrusión en la parte de de 0-3 que estamos comentando de todas las áreas esto digamos que es nuestra un poco nuestra superficie de ataque con los principales vectores que son la identidad los endpoints los datos aplicaciones infraestructura y red y luego la frase un poco que resume lo que es la filosofía cero-trash es never-trash always-verify es decir no te fíes de nadie y siempre verifica que quien te dice que está accediendo es realmente quien te está accediendo entonces con esto lo que vamos a conseguir es que no hay que creer que todo lo que tenemos por ejemplo detrás del firewall corporativo es seguro el modelo de confianza cero asume una brecha y comprueba que cada solicitud como si se originase desde una red no controlada independientemente de donde se origine entonces el enfoque de confianza cero se debe extender a cualquier estado digital y servir de una filosofía de seguridad integrada y transversal a toda nuestra empresa y llegar hasta el dispositivo final no hacerlo por áreas o decir solo vamos a asegurizar la parte de servidores que son el core del negocio porque no tiene sentido al final la filosofía tiene que ser a nivel empresarial y cualquier sistema digital que tengamos tiene que estar bajo este paraguas aquí tenemos un poco un resumen de cómo entiende Microsoft que se pueden proteger los diversos vectores de ataque que estábamos comentando las identidades vamos a usar Azure Active Directory que lo vamos a usar como un repositorio central de nuestra identidad y como repositorio único que es un poco la recomendación de Microsoft no tiene sentido que tengamos diversos IDPs esparcidos por nuestra empresa si tenemos directorio activo lo suyo es que lo hibridemos y tengamos un entorno híbrido on-premise nube y si tenemos un Open LDA o demás sistemas de IDP pues lo mismo lo suyo es que estén todos integrados y que al final esté integrado con Microsoft Azure AD y tengamos la seguridad establecida en el único punto de entrada a nuestra organización que sería Azure AD también tenemos el Defender for Identity para nuestra parte on-premise que serían los agentes que instalaríamos en nuestros controladores de dominio en los endpoints contamos con Microsoft Defender y Microsoft Endpoint Manager para aplicaciones contamos con Defender for Cloud y Information Protection y para la parte de infraestructura red y demás pues también contamos con Defender for Cloud Apps luego todo esto se recoge en Sentinel que como podéis ver abarca todo porque al final es el sitio donde vamos a centralizar todo este tipo de datos señales y demás y es el que nos va a orquestar un poco todo y el que va a dar un poco de orden a los diferentes productos y a las diferentes señales que tenemos en varios portales la parte de Infrastructure Protection como podemos ver esta es la primera diapositiva que hemos visto antes ahora ya un poco ampliada Microsoft divide la seguridad en capas me parece una postura muy acertada porque no tiene sentido que nosotros empecemos a meter un Defender o un Sentinel si no tenemos lo básico protegido ¿qué es lo básico? pues lo básico son los servicios de Azure que nos ofrece Microsoft como puede ser pues por ejemplo en la parte de infraestructura pues tenemos para acceder a sus servidores tenemos el Bastion o tenemos la protección por RDP entonces hay muchos servicios en los que primero los que primero tenemos que configurar antes de que luego podamos pasar a una segunda capa o una segunda línea de defensa los servicios que tenemos pues un poco son estos aquí un poco resumidos un poco lo que decíamos ¿no? pues por ejemplo en Azure Active Directory contamos con Conditional Access que es una protección básica que todas las organizaciones deberían de tener porque al final en Conditional Access vamos a poder establecer con con Identity Protection vamos a poder establecer que si hay un riesgo de usuario o un riesgo de inicio de sesión vamos a poder establecer a través de ese acceso condicional que ese usuario o se bloquee o se deshabilite esa cuenta entonces ya vamos a poder implementar ahí una primera capa de seguridad luego contamos por lo que decíamos con por ejemplo con temas de Key Vault para proteger nuestras contraseñas de aplicaciones corporativas o sea ya no vale eso de que muchas empresas te encontrabas en un web config una contraseña en plano eso es todo ese tipo de prácticas hay que empezar a obviarlas y utilizar todos estos sistemas para un poco proteger tanto nuestras aplicaciones como nuestros datos como nuestras redes y luego pues bueno en la parte de protección de red pues igual contamos con Azure Firewall que es un nuevo firewall optimizado para temas de nube tenemos Azure Front Door que es un poco un balanceador de carga inteligente en el que también va a ser como una puerta de acceso que va a centralizar los accesos a nuestras aplicaciones corporativas en red tenemos la protección de denegación de servicio tenemos Azure Bastion que lo que comentaba que es una conexión segura a nuestros servidores para que no tengan que estar publicados a internet y porque al final cada servidor en cuanto tú publicas un servidor en internet con una IP pública automáticamente a los 10 minutos tienes 50.000 intentos de ataques de ataques y es algo que es una práctica que no debemos hacer cuanto más reduzcamos la superficie de ataque más probabilidades de no tener un fallo de seguridad tendremos en la parte de segmentación de red que es una de las partes más importantes que tenemos en Cero Trash al final lo que pretende conseguir como se ve ahí en esta diapositiva la tradicional es lo que hemos comentado del perímetro de red que se establecía antes y demás y de que tú podías filtrar el tráfico que entraba y salía en tu red corporativa eso ahora como hemos dicho ya no sirve y entonces ahora la postura avanzada es pues empezar a hacer microperímetros y microsegmentación en la red para poder ir aislando nuestros entornos en la parte de protección frente a amenazas también tenemos que ir filtrando las amenazas conocidas con todos estos productos que estamos comentando y en la parte de encriptación pues como mínimo que nuestro tráfico esté encriptado y luego al final lo óptimo o donde se debe llegar o lo que hay que intentar conseguir es que haya una micro segmentación de la red en la que esté todo completamente distribuido y se monitorice el tráfico de entrada y salida entre entre los distintos segmentos en la parte de amenaza de protecciones aplicaremos machine learning y toda la parte de inteligencia artificial con la que contamos tanto en defender como en sentinel para anticiparnos a los posibles problemas y en la parte de encriptación pues lo ideal es que todo el tráfico vaya encriptado en la parte de segmentación en azure disponemos de un amplio conjunto de controles de segmentación para ayudar a crear entornos aislados y estos son un poco los cinco controles básicos que podemos utilizar para segmentar en azure que es un poco pues a nivel de suscripción a nivel de virtual network luego podemos hacer también network security groups application security groups para aplicaciones y por último pues azure firewall un poco para ir poniendo barreras entre medias y que intentar minimizar los saltos entre entre red que puede hacer un atacante aquí vemos un poco un esquema de cómo sería un entorno de producción con con esta segmentación que estamos hablando y para proteger nuestra infraestructura y endpoints pues estos un poco son los servicios principales que como mínimo deberíamos tener implementados si queremos tener esta primera capa de defensa que estamos hablando el bastión por lo que hemos comentado para conectarnos con un RDP seguro el defender antivirus para el tema de protegernos a nivel de malware a nivel de sistema operativo la incriptación del disco utilizar los keyballs para no tener contraseñas por ahí en plano que nos puedan dar privilegios que no queremos y bueno RDPersors y revés con R pues un poco igual son al final servicios que nos van a mejorar nuestra postura de seguridad en los endpoints y en nuestros servidores on-premise y que nos van a ayudar a minimizar todo ese tipo de fugas de información y de escala de privilegios en la parte de red siempre casi todo el mundo en Azure está desplegando con filosofía Hub & Spock al final esta filosofía consiste un poco pues como vemos aquí en el diagrama tenemos un Hub de Virtual Network en donde vamos a centralizarnos los servicios core que van a proteger nuestros servidores como es Azure Bastion para conectarnos Azure File Core para proteger nuestras redes y una VPN Gateway para darnos acceso encriptado y seguro y luego como podemos ver pues podemos tener nuestra parte de on-premise que va a conectar con la VPN podemos tener también nuestras máquinas virtuales de Azure que van a tener una binet que van a establecer contacto con el resto de máquinas que lo necesiten y entonces luego todo eso se va a centralizar con Azure Monitor y Azure Monitor seguramente luego lo ideal es que vuelque esos logs en Sentinel para que le puedan dar inteligencia y para que podamos con todos esos logs que estamos recabando ahí podamos tener protección frente a amenazas si nos anticipemos a los problemas a nivel de buenas prácticas de seguridad un poco como resumen pues tenemos en la parte de identidad tenemos esto que ya hemos hablado de condicionar access implementar modelo cero trash implementar biometría y multifactor para acceso a la identidad a la hora de mejorar nuestra postura de seguridad pues tendremos que educar tanto a los responsables de nuestra seguridad como a nuestros usuarios mejorar nuestra postura de seguridad como hemos comentado con las herramientas que nos facilitan Microsoft como Secure Score y demás y colaborar con nuestro equipo de DevOps también para que el desarrollo que hacen ellos pues sea seguro por lo que estamos diciendo usando Keyboards etc en la parte de aplicaciones y datos pues igual lo que íbamos comentando la parte de encriptación la parte de responsabilidad compartida y las buenas prácticas a la hora de hacer un buen desarrollo en la parte de responsabilidad compartida tenemos pues dependiendo de lo que implementemos infraestructuras as a service PAS y SAS pues ahí contaremos dependiendo de qué tendrá más responsabilidad o menos a nivel empresarial y un poco trasladaremos la responsabilidad de la seguridad al proveedor si implementamos por ejemplo PAS pues la parte de securización del sistema operativo digamos que recaería sobre Microsoft en este caso y nosotros un poco nos quedaríamos con lo que es el servicio si implementamos SAS toda la responsabilidad digamos que sale fuera de nosotros y un poco pasa a Microsoft eso no quiere decir que nosotros no tengamos que implementar las buenas prácticas que Microsoft nos dice para securizar sus servicios SAS ¿vale? pero sí que es verdad que el modelo de responsabilidad compartida es muy útil para muchas empresas para que no tengan que ellos asumir toda la carga de la protección de la seguridad y por último mitigar las amenazas en la que podemos ver pues un poco lo que hemos comentado de integrar la inteligencia frente a amenazas el SIEM y bueno un poco el Security Center y demás y la protección de la red pues igual también ya he comentado el tema de micro segmentar protección de DDoS que tenemos implementar firewalls bueno un poco lo que venimos diciendo hasta ahora por último la parte de identidad y acceso en la administración como podemos ver aquí tenemos que no solo la identidad tiene que estar protegida sino que como experiencia de usuario tiene que ser una experiencia de usuario agradable es decir si nosotros le ponemos muchas trabas al usuario al final el usuario va a intentar saltárselas y eso al final nos va a provocar una brecha de seguridad que es justo lo que no queremos entonces si nosotros implementamos por ejemplo lo que comentábamos antes de MFA que se aprovecharon de una fatiga de MFA es justo eso al final si tú al usuario le preguntas muchas veces por el MFA le pides que una contraseña sea muy compleja o demás al final el usuario no va a hacer caso a esas alertas no va a hacer caso a esas notificaciones y le va a dar sin leer y sin preocuparse si realmente es él el que lo ha solicitado o lo está solicitando un tercero entonces hay que intentar llegar a un compromiso entre lo que es seguridad y lo que es experiencia de usuario aquí podemos ver lo que comentábamos antes de que lo ideal es que tengamos un repositorio único donde tengamos centralizada nuestra identidad y desde diferentes sitios todos accedan por la misma puerta de entrada por así decirlo como podemos ver pues Azure Active Directory se integra tanto con nuestra parte on-premise como con herramientas de terceros de recursos humanos como con nuestro directorio activo herramientas SaaS nubes públicas que no son las de Azure etc. lo que hemos comentado de la experiencia del usuario que sea positiva y que por ejemplo el passwordless pues igual el passwordless es algo que facilita mucho la vida del usuario que haya single sign on que el usuario no tenga que estar metiendo su contraseña cada vez que quiera acceder a una de nuestras aplicaciones corporativas y que el usuario luego si no podemos implementar passwordless pues por ejemplo el usuario sea un poco autónomo que es el user self-service management lo que viene a decir es un poco hay una opción en Azure AD que es el service power reset que el usuario se puede resetear su contraseña identificándose como que realmente es él el que no se acuerda de su contraseña o se le ha bloqueado entonces hay otras herramientas como el Microsoft Authenticator donde realmente el usuario puede decir oye soy yo y tengo un problema con mi contraseña y no necesitar de un heldess por un lado descarga al heldess de trabajo y por otro la experiencia de usuario mejora en la parte de acceso seguro pues tenemos la parte de autenticación segura o fuerte que es lo que venimos comentando de métodos passwordless y multifactor que es las dos herramientas con las que contamos para proteger el acceso a los sistemas luego también las políticas de acceso condicional que hemos venido comentando que en base a determinados riesgos y determinadas alertas vamos a utilizar esas políticas de acceso condicional para filtrar y que realmente acceda a quien tiene que acceder y si vemos un riesgo parar ese acceso y parar la amenaza antes incluso de que llegue a nuestra empresa y luego la automatización y detección que ya hemos comentado que podemos hacer con estos productos aquí vemos un poco un diagrama de acceso seguro a aplicaciones y a recursos en el que en Azure AD en el candadito podemos ver las opciones que tenemos de que si no es seguro podemos bloquear el acceso incluso remediar el dispositivo incluso borrar ese dispositivo porque a lo mejor entendemos que ese dispositivo ha sido vulnerado y podemos borrar los datos en remoto en ese dispositivo entonces bueno contamos con muchas posibilidades ahora para proteger tanto a nuestros usuarios como a sus dispositivos en la parte de la gobernanza de la identidad pues el ciclo de vida de la identidad desde que se crea el usuario hasta que se elimina hay una revisión continua para realmente revisar tanto privilegios como estado de ese usuario el acceso con privilegios es muy importante que implementemos PIN para que no siempre el usuario tenga los privilegios que tiene que tener sino que los demande cuando realmente los necesite no que los tenga asignados siempre y la parte de auditoría pues lo que vamos a hacer es monitorizar ese uso tanto de esos privilegios como de esos usuarios para ver si realmente está todo en orden o realmente ha habido algún problema esto es como resumen de las 12 tareas principales del trabajo en remoto un poco muchas están relacionadas con la identidad como hemos visto esta diapositiva es bastante útil porque ahora que está muy de moda el tema de trabajo remoto es muy importante que tengamos estas 12 buenas prácticas en mente y que si tenemos muchos trabajadores que trabajan fuera de nuestra área corporativa intentemos implementar todas ellas por último en Azure AD contamos con tres modelos distintos de identidad que es la entidad full cloud la entidad sincronizada y la entidad federada desaconsejable la identidad federada por su complejidad difícilmente implementable la identidad cloud en empresas grandes o en empresas que ya tienen entorno on-premise entonces en las empresas que tienen entorno on-premise seguramente nos iremos a una identidad sincronizada tenemos un árbol de decisión en el que podemos decidir en base a lo que tenemos en nuestra empresa a qué modelo de identidad vamos a ir y cuál es el mejor el que mejor encaja para nosotros porque no hay un modelo bueno o malo sino hay un modelo que es el que nosotros necesitamos como empresa y aquí en esta y aquí en esta diapositiva pues podemos ver un poco las ventajas que tiene cada modelo y un poco las desventajas ¿vale? y por último en la parte de una vez que tenemos el modelo de identidad elegido pues también hay un modelo de qué hacemos con las contraseñas si las contraseñas las vamos a tener nosotros en on-premise como en pass-through si las vamos a sincronizar con Azure Active Directory como en phs o vamos a tener un sistema federado que nosotros no vamos a tener las contraseñas y le vamos a decir cuando accedamos a nuestra organización vamos a decir oye yo no soy el que tengo el paso vas a este sistema y por último en la diapositiva de tier 0 considerations me gusta recordarla porque al final si tenemos un entorno híbrido en el que tenemos o bien password hash in o bien pass-through tenemos que considerar nuestro servidor de Azure AD Connect que es el que se encarga de esta sincronización como tier 0 ¿vale? el tier 0 al final es el tier de más seguridad y el que más debemos de proteger y lo consideramos como tier 0 porque es al final donde si un atacante nos vulnera este servidor va a poder acceder a credenciales de nuestros usuarios y va a poder impersonarse y va a poder escalar privilegios etcétera entonces muy importante que lo tengáis en mente si vais a implementar modelos híbridos y hasta aquí mi presentación ahora os voy a dar paso a mi compañero Javier Estaca que os va a contar pues os va a ampliar la información sobre el CM y el XDR de Microsoft y espero que os haya quedado claro y que luego pues podéis preguntar dudas al final hola buenas a todos como bien ha dicho Carlos soy Javier Estaca soy también ingeniero cloud dentro de Plain Concepts y vamos a profundizar ahora un poquito más sobre los diferentes servicios que nos proporciona Microsoft a nivel de CM y XDR como hemos visto anteriormente lo principal en nuestra organización debe ser securizar siempre la propia identidad pero nunca debemos dejar de lado la parte de nuestras cargas de trabajo y por lo tanto con estos dos servicios tanto con la parte CM como con la parte de XDR vamos a poder pues adelantarnos a todas esas vulnerabilidades que podemos tener y a través de las cuales nos pueden generar una brecha de seguridad y vamos a poder analizar de principio a fin toda nuestra plataforma tanto en premise como en la nube o en nubes de terceros para poder securizarla entonces vamos a poder detectar y hacer una respuesta muy rápida frente a todos los ataques que podamos tener a través de estas dos herramientas que nos proporciona directamente Microsoft como os ha enseñado con anterioridad mi compañero Carlos esta sería toda la plataforma a nivel de seguridad de Zero Trust que tenemos dentro de Microsoft nos vamos a centrar principalmente en la segunda capa de defensa como ha dicho Carlos lo principal es primero empezar por esa primera capa de defensa explotando todas las características de seguridad que nos pueden proporcionar directamente los propios servicios de la nube y adicionalmente pues añadir esta segunda capa que sería toda esta parte de aquí de Defender como tal donde vamos a tener los diferentes productos que ya os ha ido informando Carlos un poquito sobre ellos vamos a tener Microsoft Defender for Endpoint para toda nuestra parte de infraestructura de servidores y clientes junto con el Endpoint Man Admin para toda la parte de clientes VDI o dispositivos de nuestros usuarios dentro de la organización a nivel de aplicaciones vamos a tener Microsoft Defender for Cloud Apps para hacer ese descubrimiento de todas las aplicaciones que pueden estar en uso dentro de nuestra organización y también vamos a tener Microsoft Defender for Office 365 a través del cual vamos a poder analizar bien lo que es todo el tráfico de nuestra infraestructura de correo por último también tendríamos Microsoft Defender for Identity que nos va a permitir hacer ese análisis y gestionar esas alertas que podemos tener a nivel de nuestra identidad en on-prem a través de diferentes directorios activos ADFS o directamente también para securizar y analizar nuestros clientes Radius vía VPN todos estos productos junto con Microsoft Sentinel y Microsoft Defender for Cloud que es la parte en la que más nos vamos a centrar y profundizar durante estos minutillos que tenemos forman este pequeño ecosistema que sería la parte a nivel de XDR de detección y respuesta un poco extendidas que no solamente va a ser y únicamente dedicadas a nuestros endpoints sino que van a ser dedicadas a todas nuestras cargas de trabajo que podamos tener tanto a nivel de Azure como a nivel de on-prem como nubes de terceros como hemos identificado y por lo tanto también vamos a tener como apoyo adicional Microsoft Sentinel para toda esa ingesta de datos y esa automatización de alertas en incidentes y gestión de los mismos para que nuestro SOC pueda dedicarse principalmente a lo que es lo importante que es la gestión de esos incidentes y poder automatizarlos para que no vuelvan a ocurrir dentro de nuestra infraestructura entonces por lo tanto vamos a empezar por la parte de Microsoft Defender for Cloud vamos a explicar lo que es un poquito el producto y sus principales características a nivel de todas las cargas de trabajo que podemos securizar al final Microsoft Defender for Cloud no deja de ser nos va a proporcionar mejor dicho una postura de seguridad única dentro de nuestras cargas de trabajo estén donde estén y nos va a dar una protección también de las mismas vamos a poder gestionar diferentes alertas de cada uno de los servicios que tengamos habilitados dentro de nuestras suscripciones vamos a poder filtrar habilitar todas estas características alertas y vulnerabilidades que podemos tener sobre ellas dependiendo de los servicios que tengamos y bueno va a haber diferentes planes que podemos habilitar dentro del propio servicio como tal para securizar más o menos en función de las necesidades de nuestra organización y en función del presupuesto que tengamos también a nivel de seguridad entonces lo mejor que tiene a nivel de Microsoft Defenders for Cloud es esa postura de seguridad que os comentaba que al final se basa en unas políticas de benchmark actualmente estaba la política benchmark EV3 en funcionamiento dentro de esta plataforma pero bueno en este último mes con todas las actualizaciones que tenemos a nivel de Microsoft en noviembre pues ha modificado el nombre introduciendo mejoras y ahora mismo se llama Cloud Security Benchmark en la primera edición a través de las cuales pues vamos a tener directamente un análisis de vulnerabilidades incluso de Amazon Web Service integradas dentro de todas las políticas de seguridad que nos va a proporcionar al final esto se gestiona directamente por defecto y vamos a poder modificarla simplemente se basan en políticas de Azure a través de las cuales nos van a guiar en una línea base de seguridad simplemente a nivel de descubrimiento vamos a poder también modificar esa política como os comentaba para que haga un deploy if not exist para forzar que no se creen cargas de trabajo con ciertas configuraciones y de esa manera unificar lo que es la configuración de un mismo tipo de cargas de trabajo para toda nuestra organización entonces vamos a profundizar también un poquito en cada uno de los servicios para que veáis lo que nos pueden proporcionar y vamos a empezar con la parte de Microsoft Defender for Servers que a través de un análisis de un agente Qualys va a hacer un análisis de todas las vulnerabilidades que vamos a tener dentro de de las máquinas que tengamos incorporadas en Defender for Cloud si es verdad que como os comentaba hay diferentes planes el plan 1 y el plan 2 a través de los cuales vamos a poder securizar más o menos nuestra infraestructura de servidores estén donde estén vamos a tener un análisis vía Qualys como os comentaba para todo ese tipo de vulnerabilidades siguiendo una línea base de este producto de seguridad y vamos a poder integrarlo también con toda la parte a nivel de Endpoints Defender for Endpoints en ese ecosistema que os comentaba a nivel de Microsoft Defender si optamos por el segundo plan nos va a proporcionar mucha más seguridad ya que como se puede ver aquí en la propia diapositiva tenemos la posibilidad de utilizar el Just-in-Time que es acceder sencillamente a los servidores cuando verdaderamente los necesitemos no tenemos necesidad de tener abiertos los puertos de gestión por ejemplo el 33689 o el puerto 22 24 horas al día sencillamente vamos a poder hacer un request para cuando verdaderamente los podamos o necesitemos usar como tal vamos a poder hacer una jardinización de la red de todos nuestros servidores a través de la tipología que tengamos a través de los NSGs o a través de nuestros firewalls para ver si verdaderamente las reglas que tenemos configuradas están a nivel de seguridad o tenemos demasiados ámbitos de red abiertos o subredes también a través de una inteligencia artificial que tiene directamente Microsoft Defender for Cloud vamos a poder tener un control adaptativo de todas las aplicaciones donde nos van a agrupar los servidores por las diferentes aplicaciones que tengamos y por lo tanto nos vamos a poder gestionar que usuarios pueden ejecutar esas aplicaciones dentro de esos servidores que aplicaciones se pueden ejecutar dentro de los servidores nos da un enfoque más a nivel de seguridad para evitar que nuestros servidores de aplicaciones se puedan ejecutar por ejemplo diferentes malware igual una de las novedades que tiene a través con este plan 2 a nivel de Microsoft Defender for Servers y un nuevo plan que he adquirido a nivel de suscripción este análisis que os comentaba a nivel de Qualys se va a poder hacer sin ningún tipo de agente con anterioridad se podía hacer con un agente a través de la instalación de un agente a nivel de invitado dentro de los servidores nos iban a enviar la metadata que existía iban a correlacionarlo con Qualys y nos iban a dar todas las vulnerabilidades que podíamos tener dentro de nuestros servidores y actualmente pues bueno sencillamente con un snapshot lo van a cargar y van a ver ese análisis de vulnerabilidades como tal también vamos a poder aplicar sobre todo a nuestros servidores y sobre todas nuestras cargas de trabajo diferentes políticas basadas en cumplimiento en las diferentes ISO 27.013 o cualquier ISO actual para que también podamos incorporar esos requisitos que podemos tener a nivel de compliance dentro de nuestra organización por el otro lado también tenemos Microsoft Defender for SQL bueno actualmente ya es no es directamente Microsoft Defender for SQL sino que vamos a poder analizar todas las vulnerabilidades que tengamos en todos los tipos de SQL o base de datos que podemos tener distribuidas en nuestra organización tanto en la nube como en on-prem o como en otras nubes vamos a poder incluir SQL de Amazon Web Service de GCP de instancias de SQL servidores de SQL que tengamos directamente on-prem nos va a hacer ese análisis de vulnerabilidades también sobre todas las propias bases de datos para ver si hay un ataque de inyección de SQL a nivel de diferentes alertas si existen movimientos laterales dentro de de las propias servicios que corren a nivel de base de datos si existen actividades anómalas como un montón de inicios de sesión o intentos de consultas desde RedStore o redes con IPL que están categorizadas como maliciosas y una de las características también que salieron hace poco a nivel de base de datos a través de Microsoft Defender for Cloud es la incorporación de Azure for View que es una de las herramientas actuales que utiliza directamente Microsoft para toda la protección del dato y por lo tanto vamos a poder identificar los diferentes tipos de datos que tengamos a nivel de base de datos si son sensibles si no son sensibles si deben ser públicos si no deben ser públicos vamos a poder categorizar todos y cada uno de ellos por otro lado también tenemos la parte de Microsoft Defender for Storage al final esto es un servicio nativo de nube y por lo tanto nos va a dar ese handicap y ese plus que podemos tener al darnos esa seguridad nativa directamente de Microsoft una de las gratas funcionalidades que tiene también Microsoft Defender for Cloud no solamente para la parte de base de datos sino también para la parte de servidores SQL o cualquier carga de trabajo que podamos tener es la utilización de un Quick Fix que es directamente un botoncito a través del cual nos va a mostrar las vulnerabilidades que vamos a tener y a través de ese botoncito vamos a poder subsanarlas sencillamente van a hacer ese cambio sobre las cargas de trabajo en las que nosotros identificamos y por lo tanto a través de esa inteligencia artificial que tenemos en Microsoft Threat Intelligent nos va a detectar todas esas vulnerabilidades y vamos a poder subsanarlas de manera rápida sobre cualquier tipo de carga de trabajo que nosotros elijamos dentro del propio Microsoft Defender for Cloud a través del botón de Quick Fix luego por otro lado también vamos a tener una centralización y una integración directamente al igual que con la base de datos con Microsoft PullView y sobre todo también esa ingesta de datos que tenemos sobre Microsoft Sentinel para ese análisis de las diferentes alertas que podamos tener como importación de malware dentro de nuestras cuentas de almacenamiento igual movimientos laterales cambios de permisos masivos en los diferentes carpetas o blobs que podamos tener también dentro de nuestras diferentes cuentas de almacenamiento también vamos a poder filtrar las cuentas de almacenamiento que deseemos analizar o no dentro de Microsoft Defender for Cloud vía tags pues eso para el final si detectamos alguna cuenta de almacenamiento que tenemos aislada que simplemente la tenemos para un testing y que no es necesario securizar pues evitarnos ese pequeño coste que podemos tener hacia ella al habilitar las propias propiedades de Microsoft Defender for Cloud también tenemos la parte de Microsoft Defender for Container Registries y la parte de AKS al final lo que han hecho en esta slide junto con esta slide y la siguiente que tenemos Microsoft Defender for Kubernetes ha sido integrarla directamente en Microsoft Defender for Containers por lo tanto han deprecado la parte de Container Registries y la de AKS y la han unificado esto es debido a las nuevas actualizaciones que nos ha podido proporcionar Microsoft ya que no solamente vamos a poder hacer un análisis como tal de los registros de contenedores dentro de Azure sino que también vamos a poder incorporar registros de contenedores por ejemplo de Amazon Web Service también vamos a poder hacer ese análisis de todos nuestros clúster de Kubernetes no solamente de AKS como tal sino pues cualquier clúster que pongamos tengamos a nivel de OpenShift dentro de nuestra organización o también diferentes clúster que podamos tener en Amazon Web Service o GCP lo principal de Microsoft Defender del análisis para los contenedores es que se basa también en un análisis vía Qualys de cada uno de ellos van a hacer un análisis pues si hacemos un push si hacemos un pull y si importamos todos estos contenedores de un proveedor de terceros directamente sobre nuestro propio registro de contenedores va también a hacer un análisis continuo si por ejemplo pues esta imagen la estamos utilizando actualmente en cualquiera de nuestros clúster de Kubernetes y bueno la manera de analizarlo a nivel de Qualys es igual lo que van a hacer es extraer la imagen y ejecutarla directamente sobre un entorno aislado van a hacer ese matching con las líneas bases directamente de Qualys y nos va a evitar que se generen por ejemplo falsos positivos sobre las diferentes vulnerabilidades no alertas que podamos tener sobre nuestro registro de contenedores al final si miráis un poquito lo que es la diapositiva como tal esta sería la propia consola de las vulnerabilidades que podemos tener dentro de un registro de contenedores donde nos va a decir las diferentes alertas que tenemos cada uno de los pasos que tenemos que ejecutar sobre el registro de contenedores que tenemos para subsanarlos como tal como los checks que tenemos dentro de cada uno de los contenedores que tenemos en este registro además tenemos directamente un enlace a los CVE y bueno como bien nos ha dicho Carlos al final todo este tipo de vulnerabilidades y alertas dentro de Microsoft Defender for Cloud pues están enlazadas también con la matriz de Mitre pasando a la parte de Microsoft Defender for Kubernetes pues igual como os comentaba vamos a poder hacer un análisis completo de todos los clústeres de Kubernetes que tengamos ya sean AKS en GCP en nuestro directamente en nuestro on-prem con OpenShift o con cualquier cualquier tipo de modelo de Kubernetes lo que nos va a permitir es estar en un compliance a través del modelo CIS para que todas las configuraciones que tengamos dentro de nuestros clúster de Kubernetes estén en compliance con este modelo de CIS a través de Benchmark y bueno vamos a igual a poder detectar las diferentes vulnerabilidades que tengamos dentro de nuestros nodos y de nuestros pods a través de las diferentes alertas que nos detecte el propio Microsoft Defender for Cloud o así ese análisis de vulnerabilidades que nos va a hacer a través de los diferentes clústeres las vulnerabilidades y ese análisis de alertas lo van a ejecutar a través de un agente que se llama Perfil Defender que se va a ejecutar en cada uno de los nodos y va a estar constantemente haciendo ese análisis sobre los diferentes nodos y pods que tengamos en nuestra infraestructura de Kubernetes también se van a basar como el resto de productos en las diferentes políticas que tenemos dentro de Azure y vamos a poder establecer una política para todos nuestros clústeres de tal manera que tengamos esa configuración unificada incluso vamos a poder gestionar a través de JIT DevOps para que por ejemplo a través de JIT Hub tengan la misma configuración dentro de diferentes pods o configuraciones que tengamos a nivel de nodos que estén unificadas a través de esa configuración de políticas y bueno al final esto también se va a realizar esa ingesta de datos directamente sobre Sentinel gracias a la incorporación direccional que tenemos actualmente de alertas e incidentes sobre Microsoft Defender for Cloud y Sentinel como tal no tenemos que dejar de lado también la parte de Microsoft Defender for IoT al final el Internet de las cosas y el OT que son los dispositivos que hacen el análisis y la gestión de estos dispositivos que podemos tener dentro de nuestra organización a través de Microsoft Defender for Cloud vamos a poder hacer un análisis de inventario de los mismos donde nos van a hacer iguales análisis de vulnerabilidades como tal para ver si existen puertos abiertos si la configuración de la red de las tarjetas de la red está correctamente configurada los tipos de Mac los tipos de dispositivos que vamos a incorporar dentro de este portal este portal sí que es verdad que esta parte de Microsoft Defender for Cloud no está integrado como tal no sé si llegarán a incorporarlo el día de mañana entiendo que es muy posible debido a que están incorporando todos los productos de seguridad en diferentes en únicos portales para que no sea más fácil la gestión de los mismos vamos a tener también ese análisis de vulnerabilidades donde nos van a decir si tenemos puertos abiertos directamente y las diferentes recomendaciones de cómo mitigarlas vamos a tener esa 3D Detection también para todos estos dispositivos y además vamos a tener una integración igual con Microsoft Defender de Microsoft Sentinel perdón a través de una nueva funcionalidad que tiene directamente Microsoft Sentinel ha dedicado un Content Hub que digamos que es como un paquete a través del cual vamos a poder utilizar diferentes reglas de análisis de Workbox o directamente el conector para hacer esa configuración y esa conexión integrada a Microsoft Sentinel con Microsoft Defender for IoT por otro lado también podemos seguir protegiendo cualquier carga de trabajo como muy bien hemos dicho dentro de Microsoft Defender for Cloud vamos a tener Microsoft Defender for Resource Manager que como todos sabemos al final es esa capa de segurización de permisos dentro de Azure a través de permisos y revag a través del cual nos va a ir a dar diferentes alertas de seguridad de intento igual de movimientos laterales de utilización de herramientas de análisis y de explotación de Azure como puede ser PowerZure por otro lado también tenemos la parte de Microsoft Defender for DNS que va a hacer un análisis continuo de todos nuestros servicios DNS que tengamos integrados directamente sobre Azure nos van a detectar diferentes alertas que podamos tener a nivel de conectividad de dominios que son de phishing va de denegación de servicio hace la realización de demasiadas consultas a través a nuestros servidores a nuestras instancias de DNS como tal también vamos a poder tener integrado la parte de Defender for K que como bien sabemos y ya os ha comentado Carlos al final es un almacén de claves donde vamos a tener nuestros secretos nuestros certificados nuestras claves y al final es un sitio a través del cual no debemos tener ningún tipo de vulnerabilidad porque si al final acceden a nuestras credenciales van a poder vulnerarnos a nivel de nuestra infraestructura a nivel de cualquier carga de trabajo que utilicen este tipo de secretos claves o certificados como tal entonces igual nos van a detectar diferentes modificaciones de permisos dentro de Cable cualquier tipo de gestión de purga que no esté programada y que sea cualquier acto inusual sobre este tipo de servicio que nos proporciona Microsoft también podíamos hablar de Microsoft Defender for Web Apps al final sabemos que tenemos esta funcionalidad como tal este servicio que nos proporciona Microsoft que es poder desplegar cualquier aplicación sobre Azure directamente sin ningún tipo de infraestructura y por lo tanto al final son aplicaciones que vamos a tener directamente publicadas en algunos casos sobre internet y por lo tanto lo que nos va a proporcionar Microsoft Defender for Web va a ser ese análisis de vulnerabilidades a través de las cuales nos vamos a poder anticipar a cualquier tipo de ataque que podamos tener va a hacer ese análisis también de cualquier tipo de modificación que se haga en el código en el que se basan estas aplicaciones como puede ser .NET o puede ser Python como tal y también va a detectar cualquier análisis o sea cualquier actividad sospechosa directamente sobre el propio servicio de FTP que podemos tener habilitado dentro de nuestras Web Apps también hacer hincapié en otra característica nueva que ha salido dentro de Microsoft Defender for Cloud que es Microsoft Defender for DevOps a través de él vamos a poder conectar todas nuestras cuentas de GitHub o de Azure DevOps todos nuestros repositorios que tengamos integrados a nivel de organización en estos dos servicios y nos va a hacer un análisis completo de cada uno de los códigos identificando si tenemos certificados que ya han sido expirados si existe algún usuario o contraseña en texto plano como os comentaba Carlos directamente sobre el código que eso a día de hoy todavía sigue siendo bastante habitual dentro de las organizaciones y nos va a hacer ese análisis de esa integración continua de ese código que nos da esa integración continua dentro de nuestra organización para evitar esas brechas de seguridad a nivel de código también Es importante destacar que como os he dicho al final Defender for Cloud nos va a hacer ese análisis de las diferentes cargas de trabajo como os he comentado no solamente en Azure sino también en nuestro on-prem y eso lo vamos a conseguir a través del servicio de Azure Arc instalando ciertos agentes sobre nuestros propios servidores de on-prem o directamente sobre nuestros clúster de Kubernetes ya estén pues igual en nuestro on-prem o en nubes de terceros vamos a poder gestionar todas estas cargas de trabajo directamente sobre la propia plataforma de Azure nos va a aparecer directamente un objeto como tal como si fuese un propio servidor de Azure pero sin embargo este servidor lo vamos a tener configurado y mantenido directamente sobre nuestras instalaciones o nubes de terceros a través de Microsoft Defender for Cloud para parte de Amazon Web Service y GCP pues va a tener un conector integrado para hacer esa configuración tanto de servidores como base de datos como de clusters de AKS y de GCP a través del propio portal antes era bastante complicado bueno no bastante complicado pero sí más tedioso hacer esta configuración y ahora simplemente con estipular las cuentas los proyectos que queremos enlazar de GCP por ejemplo con la parte de Microsoft Defender for Cloud pues al final esa integración se hace muchísimo más simple por lo tanto es eso vamos a tener unificados en un único sitio todas nuestras cargas de trabajo ya sean tanto en OnPrem como en nubes de tercero como en Azure a través de las cuales vamos a poder aplicar esas políticas de seguridad que nos proporciona Microsoft Defender for Cloud y unificarlas en un único sitio vamos a tener un único inventario donde vamos a tener todas estas cargas de trabajo incluso vamos a poder aprovechar ciertas características de seguridad y de funcionamiento que nos pueden dar directamente Azure sobre las cargas de trabajo que tengamos integradas directamente sobre Azure las vamos a poder tener también sobre todos nuestros servicios de OnPrem ahora pasaríamos a la parte de Microsoft 365 Defender que como hemos ido comentando un poquillo antes están desplegadas en diferentes productos como puede ser Microsoft Defender for Identities for Endpoint for Cloud Apps y for Office 365 esta integración la vamos a poder hacer sobre igual sobre cualquier plataforma a través de iOS Mac o Windows o Linux y bueno Microsoft 365 Defender lo que nos va a proporcionar es ese igual es ese análisis esas recomendaciones que vamos a tener sobre nuestros usuarios o nuestros endpoints directamente a nivel de organización y lo que nos va a hacer es unificar todos estos productos en un único panel el último en incorporar creo que ha sido Microsoft Defender for Cloud Apps antes todos cada uno de estos portales bueno de estas herramientas tenían un portal único y lo que ha hecho directamente Microsoft ha sido en integrarlo en un único portal para integrar igual un Secure Score a través del cual vamos a identificar en qué parte estamos en compliance y no con las mejores prácticas de Microsoft entonces por lo tanto vamos a comentar un poquillo cada uno de ellos tenemos la parte de Microsoft Active Directory a nivel de protección que sería Microsoft Defender for Identity como os ha comentado Carlos pues sencillamente instalando un agente en nuestros controladores de dominio o que estén expuestos a internet hacia únicamente las direcciones que son necesarias para poder utilizar este servicio con Microsoft o incluso podemos instalar un agente independiente en uno de los servidores y que haga como puerta de enlace haciendo una redirección de los propios puertos de los controladores de dominio que tenemos vamos a poder tener un análisis también a través de nuestra identidad vía ADFS o también a través de nuestros radios o vía VPN lo que vamos a tener es un panel de todos los usuarios todos los dispositivos que están integrados en nuestro Active Directory de on-premise y nos van a detectar las diferentes alertas que se puedan gestionar de nuestros usuarios dentro de nuestro propio directorio activo vamos a poder generar exclusiones vamos a poder utilizar Honey Tokens para identificar servicios que queremos que los atacantes identifiquen como si fuesen el core de nuestra organización pero sin embargo son esos Honey Tokens que os comento para que nosotros podamos analizar hacia donde van los ataques de nuestra organización por otro lado tenemos también toda esta parte de Microsoft Defender for Endpoint que es para hacer ese análisis y esa securización de todas nuestras endpoints a nivel de servidores y clientes al final este también existe en diferentes planes el plan 1 y el plan 2 con el plan 1 vamos a poder simplemente analizar parte de nuestros clientes como tal y sin embargo con el plan 2 vamos a poder analizar tanto cargas de endpoints de clientes como de servidores también 1 no nos va a proporcionar una automatización mientras que el otro si y por lo tanto pues bueno vamos a tener un threat and vulnerability management ese análisis de vulnerabilidades que os comentaba a través de diferentes recomendaciones vamos a poder utilizar diferentes reglas ASR de reducción de superficie de ataque sobre tanto los clientes como los propios servidores siempre va a utilizar esas reglas de análisis de última generación que nos pueden proporcionar directamente Microsoft vamos a tener una auto investigación y una búsqueda avanzada de incidentes a través de diferentes consultas KQL que nos va a proporcionar directamente integradas Microsoft sobre el propio portal es más han sacado ahora directamente un preview a través de un builder pues directamente vamos casi no va a hacer falta saber ni siquiera el lenguaje KQL vamos a poder ir gestionando muy dinámicamente cualquier tipo de consulta sobre los recursos o inventarios que tengamos dentro de Microsoft Defender for Input y luego otra de las funcionalidades bastante buenas dentro de Microsoft Defender for Input es que Microsoft nos va a proporcionar directamente un chat con expertos de seguridad directamente de Microsoft como tal todo esto vamos a poder enlazarlo a nivel de multiplataforma de iOS Android Linux Macintosh vamos a tener esa integración también con Microsoft Sentinel y bueno todas esas alertas y amenazas y vulnerabilidades que podemos ver pues igual están integradas a nivel de la matriz de Mitre también debemos hacer ese análisis de nuestro correo electrónico como tal a través de Microsoft Defender for Office 365 nos va a proporcionar poder hacer diferentes configuraciones de phishing de malware de archivos adjuntos de diferentes URLs que se puedan incorporar dentro de de nuestros correos electrónicos que utilizan nuestros usuarios nos va a dar igual un panel de Secure Score y una de las funcionalidades muy buenas dentro de Microsoft for Office 365 es que vamos a poder generar nuestras propias campañas de phishing de malware dentro de nuestra organización vamos a tener diferentes plantillas a través de las cuales vamos a hacer ese envío masivo de los usuarios y vamos a ver el nivel de adopción a nivel de phishing y de malware que podemos tener dentro de nuestra organización más tarde pues una vez terminado incluso directamente esa pequeña campaña que hacemos Microsoft no va a ayudar a enviar también un cierto vídeo de concienciación para evitar estos diferentes ataques de phishing de malware que podemos tener dentro de nuestra organización por lo tanto vamos a ayudar directamente a los propios usuarios con esta herramienta gracias a nuestra propia adopción y por último a nivel de Microsoft Defender 365 tenemos la parte de Microsoft Defender for Cloud Apps al final esto pasa igual que comentábamos antes la identidad ya no solamente se basa en nuestro on-prem las cargas de trabajo ya no solamente las tenemos directamente desplegadas sobre nuestro on-prem como tal sino que al final también todas nuestras aplicaciones las tenemos un poco descentralizadas no sabemos verdaderamente todas las aplicaciones que llegan a utilizar nuestros usuarios dentro de nuestra organización entonces por lo tanto a través de Microsoft Defender for Cloud Apps vamos a hacer un descubrimiento como tal de todas las aplicaciones que tengamos dentro de nuestra organización este descubrimiento lo vamos a poder hacer a través de la ejecución de un pequeño script para que cargaremos directamente los datos de nuestra infraestructura de red dentro de nuestra organización lo vamos a cargar directamente sobre una plantilla CVS y la vamos a poder cargar directamente sobre el propio portal de Cloud Apps luego también podemos hacer una integración continua de todo esto a través de un pequeño docker dentro de Windows o de cualquier Linux el cual lo vamos a ejecutar y vamos a seguir haciendo continuamente ese ingestado de datos para ese descubrimiento de todas nuestras aplicaciones además con Defender for Cloud Apps vamos a poder hacer diferentes reglas de Condition al Access para que los usuarios que tengan que acceder a ciertas aplicaciones como tal si lo hacen directamente sobre un dispositivo por ejemplo que no esté en Compliance pues no le dejan acceder a esas aplicaciones a no ser que esté por ejemplo en un dispositivo que esté directamente en Compliance por ejemplo que esté dentro de la oficina ese dispositivo y el otro que no esté en Compliance esté directamente sobre su casa y bueno vamos a tener también esa protección de la información como tal a través de diferentes reglas que podemos tener dentro de Microsoft Defender for Cloud pues vamos a aplicar diferentes políticas de DLP que tenemos y hacer esa sensibilización de datos para que por ejemplo pues no se puedan compartir pues DNIs dentro de un grupo de Teams o no se puedan subir ciertos documentos dentro de un SharePoint como tal aparte de todo esto de ese Discovery y de ese Proxy Access que nos hacen directamente a nivel de DLP o de Conditional Access también vamos a poder hacer una conectividad de diferentes aplicaciones que tenemos integradas sobre nuestra organización o de terceros pues vía una conectividad SAML y bueno por último comentaros a nivel de XDR y XIEM la parte de Microsoft Sentinel que ya os lo ha ido comentando también mi compañero Carlos pero bueno deciros que gracias a la cantidad de ingesta de datos que tiene Microsoft con Microsoft Sentinel sobre todo sus clientes nos va a proporcionar una inteligencia artificial y una Threat Intelligence directamente sobre todas nuestras cargas de trabajo que tengamos conectadas o servicios que tengamos conectados directamente sobre Microsoft Sentinel y nos va a dar una visibilidad centralizada y nos va a dar también esa automatización que comentábamos a través de diferentes reglas de análisis de técnicas y tácticas que vamos a poder utilizar para subsanar rápidamente directamente todos nuestros incidentes que tengamos a nivel de infraestructura una de las principales características que nos da Microsoft Sentinel es esta reducción de esfuerzo a la hora de investigar todas las alertas como tal a través de gracias de este panel de visualización que podéis ver directamente sobre la diapositiva a través del cual vamos a ir viendo los saltos que podemos tener dentro del incidente que los diferentes cargas de trabajo usuarios o accesos que han tenido a través del incidente como tal nos lo va a hacer una categorización nos va a decir que tipo de incidente es como tal y sobre todo pues bueno también vamos a poder generar esa automatización vía playbooks para todos esos incidentes que ya nos han sucedido que intentemos que no nos vuelvan a suceder y podamos automatizarlos como tal y poner el foco en los siguientes incidentes o amenazas que podamos tener dentro de nuestra organización también vamos a tener esas queries para hacer ese hunting que podemos tener diferentes plantillas personalizadas que vamos a poder personalizar a través de las plantillas que nos proporciona Microsoft incluso tenemos diferentes notebooks a través de las cuales vamos a poder utilizar un poco como guía para hacer ese análisis sobre los incidentes que podamos tener en la organización por lo tanto gracias a una de las características también que tiene Microsoft Sentinel que es ese tipo de conectividad con todos esos servicios que nos puede proporcionar Microsoft Office 365 todas esas cargas de trabajo que podamos tener directamente en Azure o todos los servicios de terceros que tengamos si tenemos otros 100 de terceros configurados o si tenemos F5 o tenemos parte de Barracuda para lo alto vamos a poder realizar una conectividad bastante sencilla dentro de Microsoft Sentinel como tal para poder obtener toda esa ingesta de datos utilizar al 100% las capacidades que tiene Microsoft Sentinel como 100 de incorporación de datos de una manera bastante sencilla y eficiente y una vez que tengamos esos datos como tal poder automatizarlos gracias a las funcionalidades como SOAR que tiene Microsoft Sentinel que es al final un poco la última característica principal que puede tener y que nos puede dar Microsoft Sentinel que a través de esos playbooks a través de esos Azure Logic Apps vamos a poder generar y administrar ese ticketing dentro de nuestro SOC vamos a poder securizar todos nuestros productos y vamos a poder automatizar todas aquellas incidentes que no queramos que se vuelvan a producir como tal y por último bueno comentaros que como todos sabemos al final pues la seguridad no llega a ser barata pero sí que es necesaria dentro de las organizaciones cada día más ya hemos visto que muchas empresas como comentaba Carlos incluso empresas grandes como Uber y demás pues al final si no llegan a tener implementadas ciertas características que nos puede proporcionar Microsoft a través de este Siem, SOAR y XDR pues van a tener una superficie de ataque mucho mayor que el resto de las empresas que la podamos utilizar si bien es cierto que todas estas funcionalidades o servicios que nos da Microsoft pues tienen un periodo de trial que nos proporciona directamente Microsoft para poder integrarlo dentro de nuestra organización probarlos ver todas las ventajas que nos puede proporcionar y luego pues tomar diferentes decisiones sobre ellas a nivel de organización pues bueno como podemos ver pues al final el ROI puede ser un 201 pasados 3 años el SIEM identifican que es al final 48% menos caro y bueno y que vamos gracias a ese ecosistema que tiene integrado Microsoft y que no pueden tener otras entidades u organizaciones como tal que ofrezcan este tipo de productos es ese ecosistema que estamos hablando constantemente a nivel de XDR de SIEM y SOAR y bueno por último en estos 5 o 7 minutillos que nos van quedando quería comentaros también una parte de Information Protection a nivel general que bueno como os comentaba a nivel de aplicaciones cargas de trabajo e identidades que podemos tener pues todos nuestros datos ya no se utilizan como se utilizaban con anterioridad por lo tanto tenemos en primer lugar que detectar que pasa con nuestros datos en nuestra organización que tipo de datos tenemos dentro de nuestra organización entonces tenemos que identificar principalmente primero es eso que tipo de datos tenemos dentro de la organización qué tipo de datos utilizamos que en sí sensibilidad de datos tenemos que identificar dentro de nuestra organización los datos no van a ser igual los datos sensibles no van a ser igual dentro de un hospital que de una empresa de logística Tenemos que identificar también qué pasa con estos datos, si al final solamente se están utilizando a nivel interno, a nivel de organización, con quién se están compartiendo, por qué se están compartiendo con esas personas y qué necesidades y qué grupos de personas verdaderamente necesitan compartir esa información y cómo. Y por último tenemos también que detectar y hacer un énfasis y un análisis sobre todo sobre las personas de nuestra organización que vayan a utilizar todos estos datos sensibles que tenemos a nivel organizativo. Por lo tanto Microsoft nos va a facilitar diferentes herramientas para poder subsanar estos tres casos que os he dicho. En un primer local va a utilizar diferentes clasificadores que utilizan Machine Learning para identificar los datos que tenemos a nivel de organización y qué sensibilidad tenemos, qué datos son sensibles para nosotros. Vamos a utilizar como os he dicho también estos clasificadores de datos a través de los cuales pueden ser automáticos o pueden ser clasificadores directamente que podemos ir entrenando a través de diferentes features que vayamos subiendo o diferentes metodologías que podamos ir incorporando para que haga un análisis sobre los datos que verdaderamente queremos que identifique como sensibles. También vamos a poder subir plantillas directamente como tal, una plantilla que utilice recursos humanos para las altas de usuarios o cualquier tipo de datos identificados, vamos a poder subir esa plantilla y detectar el tipo de sensibilidad de datos como tal. Y por otro lado también tiene otra funcionalidad Microsoft como tal que es el EDM que es el Exact Data Match a través del cual vamos a poder identificar el dato exacto como tal, no vamos a utilizar una metodología de clasificación y de automatización Machine Learning sino directamente vamos a identificar el dato como tal que queremos que sea sensible. Y por último también identificar que todos los datos a nivel de Azure y Microsoft 365 están cifrados tanto en reposo como los diferentes datos que podamos tener en tránsito los vamos a poder cifrar todos aquellos correos que nosotros identifiquemos como sensibles o que queramos tener ciertas WLPs como tal para ellos pues vamos a poder cifrarlos y vamos a poder cifrar también todos los datos que tengamos a nivel de uso, de cuentas de almacenamiento, de discos a nivel de dispositivos de usuarios y de servidores. Al final pues todo esto se basa principalmente en BuildDocker. Por otro lado tenemos que prevenir como os he dicho en el segundo punto ¿no? Como vamos a compartir estos datos sensibles entonces a través de Microsoft vamos a poder construir automáticamente diferentes políticas del EP ¿no? de data loss prevention como tal tanto en todos los servicios de Office 365 ¿no? como en servicios de 3.0 a través de Salesforce o de diferentes extensiones que podemos instalar en nuestros navegadores y de esta manera pues vamos a poder decidir ¿no? qué puede hacer con esos datos en cada momento cada uno de nuestros usuarios. Entonces además es bastante flexible ¿no? esa configuración incluso los propios usuarios mediante una opción ¿no? van a poder identificar esto y aplicar políticas del EP directamente sobre por ejemplo los correos electrónicos como tal. Y por último como os comentaba ¿no? tenemos esa administración de riesgo y violación de políticas ¿no? que esto igual a través de diferentes plantillas de Major Learning directamente Microsoft ¿no? Nos va a identificar qué personas están utilizando esos datos dentro de nuestra organización, qué pasa con esos datos ¿no? y la comunicación con ellos ¿no? Entonces vamos a poder hacer una integración con servicios que pueda tener directamente recursos humanos como puede ser oye identificarnos cuando un usuario va a causar baja dentro de nuestra organización ¿no? Cuando se acaba ese contrato ¿no? para identificar pues diferentes alertas ¿no? posibles riesgos que podamos tener si ese usuario malintencionadamente después de esa baja pues directamente ha cogido datos ¿no? y los ha copiado directamente sobre un USB ¿no? pues que no se identifique ese riesgo ¿no? y no se identifique ese tipo de alertas. Además vamos a poder hacer anónimo ¿no? todos esos usuarios que se identifiquen a nivel de riesgos o de políticas de violación ¿no? para que no se identifiquen como tal dentro del propio sistema. Si no vamos a poder establecer un alias ¿no? a ellos y bueno al final esta integración para este análisis de riesgos como tal ¿no? Tenemos que implicar también pues al servicio jurídico ¿no? al servicio de recursos humanos y al servicio de TI ¿no? porque si es posible que nos salte una alerta de riesgo como tal y tenemos que identificar si verdaderamente ese riesgo ha sido malintencionado ¿no? o simplemente es un riesgo que no estaba controlado y que tenemos que identificar y de tal manera pues de esta manera ¿no? podemos notificar al usuario que tiene que tener cuidado con ese tipo de datos ¿no? o que está utilizando y compartiendo en ese evento ¿no? que nos ha saltado la alerta o si verdaderamente es un acto malicioso ¿no? pues subsanarlo directamente a nivel de TI e informar a nivel jurídico ¿no? y a nivel de recursos humanos como tal y bueno por último también a nivel de esto que sepáis que está integrado también con Microsoft Sentinel ¿no? y que podemos integrarlo con diferentes servicios de ServiceNow ¿no? para nivel de ticketing que nos abran diferentes tickets ¿no? y haga esa exportación de estas diferentes alertas ¿no? y ingesta de datos que nos pueden proporcionar estas políticas de riesgo y bueno ya llegaríamos a la parte final ¿no? que serían un poco las conclusiones pues que debemos integrar ¿no? como tal Microsoft Sentinel y todas las capas de XDR a través de los diferentes servicios que os hemos ido mostrando ¿no? seguir utilizando ¿no? y si no lo estáis utilizando iniciar ¿no? ese plan de pilares de Zero Tracks dentro de nuestra organización e intentar con todas estas herramientas ¿no? adelantarnos a cualquier tipo de ataque que podamos tener analizando todas las vulnerabilidades que tenemos y que nos proporciona ¿no? y que nos proporciona ¿no? gracias a estos servicios y bueno una de las cosas también muy importantes ¿no? pues que debemos facilitar el trabajo ¿no? a todo nuestro equipo del SOC y que se puedan dedicar verdaderamente a lo que es importante ¿no? que es la subsanación de estos incidentes y por otro lado también generar esa adopción a los diferentes usuarios que tenemos dentro de nuestra organización ¿no? para que tengan ese pequeño conocimiento que debemos tener todos de seguridad ¿no? y de protección de datos dentro de nuestra organización y bueno continuamente debemos modernizar todas nuestras operaciones de seguridad ¿no? directamente con diferentes automatizaciones con todas las facilidades que nos dan estas herramientas y bueno los siguientes plazos pues serían directamente hacer un pequeño assessment ¿no? que podemos tener sobre el análisis de ciberseguridad dentro de nuestra organización hacer un one to one con todas esas personas a nivel de SOC que estén implicados o partners de terceros y como siempre pues debido a la gestión de la nube ¿no? y en los tiempos que vivimos de hoy pues continuar con estos pequeños workshops que damos nosotros a nivel de Play ¿no? o continuar formándose a nivel de nube porque esto cambia día a día ¿no? no es una infraestructura ya como podíamos tener con anterioridad solamente y únicamente on premise sino que todas las semanas o meses salen nuevas actualizaciones de seguridad que podemos ir implementando en nuestra organización gracias a Microsoft ¿no? y que van a mejorar esa postura de seguridad y nos van a reducir esa superficie de ataque que podemos tener y nada por mi parte dar las gracias a todos por haber asistido a este webinar junto con Carlos y conmigo ahora vamos a dar paso a dos clientes que hemos colaborado con ellos directamente de Play ¿no? que va a ser CCN y Sun Capital junto con a nivel de CCN pues hemos hecho todas las guías ¿no? del esquema de seguridad nacional y junto con Sun Capital pues bueno ahora os comentarán ellos más en profundidad pero lo que hemos hecho es pues migrarle todas esas cargas de trabajo y hacer una cierta segurización de ellas mismas ¿no? a través de una migración de su entorno on premise directamente hacia Azure ¿no? para que puedan utilizar toda esa versatilidad y características que nos pueda dar directamente Microsoft ¿no? ahora entrarán ellos mucho más en detalle sobre los diferentes proyectos que hemos gestionado con ellos ¿vale? muchas gracias Hola soy Raúl Rubio soy miembro del comité de dirección de Sun Capital ¿vale? tengo más de 25 años de experiencia en el sector en el mundo del BPO, tecnología y transformación y bueno pues me incorporé recientemente a Sun Capital con varios objetivos pues el primero de ellos hacerles crecer a la hora de innovar y asegurar nuestro nuestro negocio y sobre todo darle calidad de servicio a nuestros clientes ¿no? que es Sun Capital, Sun Capital es un BPO ¿no? nos gusta decir que somos un BPO diferente porque unamos tecnología con talento ¿no? no somos la típica empresa de servicios que internaliza aquellos que nuestros clientes quieren externalizar sin aportar valor aportamos talento y aportamos tecnología nosotros ha llegado un momento en el que teníamos que pensar en evolucionar ¿no? evolucionar de una forma sostenida de una forma en la que sobre todo diéramos a nuestros clientes la seguridad de que aquellos servicios y procesos que externalizan con nosotros pues están bien gestionados desde el punto de vista insisto de la seguridad de la información ¿vale? no solamente basta con hacerlo bien sino tiene que ser un entorno seguro, confiable otro de los aspectos también importantes es el hecho de darle seguridad también a nuestros trabajadores ¿vale? hay algunas empresas que se olvidan de que el trabajador es un factor clave dentro de la seguridad de la información y de los activos que se gestionan ¿no? entonces hemos intentado evolucionar la forma tradicional de gestión de un activo bien sea información o bien sean datos estructurados o no estructurados dotándoles de un marco de seguridad para que nuestros clientes no solamente desde el punto de vista de compliance o normativo sino desde el punto de vista de gestión de la información se sientan cómodos y seguros en Zoom Capital partíamos de una infraestructura 100% en Premise ¿no? tiene sus ventajas y sus inconvenientes ¿no? hemos crecido en los últimos años, hemos multiplicado plantilla, hemos multiplicado clientes, hemos multiplicado por tanto activos o información que gestionamos de nuestros clientes ¿no? entonces llega un momento de transformarnos esa transformación sobre todo se ha basado en la generación de infraestructura que nos resolviera varios problemas ¿no? a la hora de gestionar los activos de nuestros clientes ¿no? confiabilidad, seguridad, eficiencia de rendimiento, excelencia operacional y optimización de costes ¿vale? realmente esos eran los objetivos de este proyecto ¿no? el proyecto inicial de esa transformación ¿vale? comenzó con una evaluación inicial por parte de Plain Concepts de que teníamos, que necesitábamos y la definición de un camino a seguir, un roadmap ¿vale? para dotar a nuestra organización de una mayor seguridad y eficiencia ¿no? empezamos con esta evaluación inicial y determinamos adoptar dos líneas de actuación ¿no? una configuración inicial de seguridad y gobernanza de nuestro tenant de Office 365 y lo segundo el despliegue de una landing zone para desplegar carga en Azure ¿no? que es volcar toda la información que teníamos en Premise en Azure para mí el principal resultado que es un capital obtenido de este proyecto con Plain Concepts que es poder dormir bien ¿vale? que es algo que a veces los directores de seguridad, directores de tecnología, los directores generales de una organización a veces no son conscientes del riesgo que supone el hecho de no tener una infraestructura tan securizada tan escalable y sobre todo con tanto nivel de seguridad y de contingencia como es el despliegue a una landing zone en Azure ¿no? insisto, para mí la confianza de poder dormir tranquilo sabiendo que tengo un entorno bien gestionado que es capaz de gestionar grandes volúmenes de información y que es escalable y parametrizable prácticamente online ¿no? lo segundo pues nuestros clientes ¿vale? hemos, creo que les hemos dotado de mayor seguridad a la hora de gestionar su información y sus datos ¿vale? antes también hablaba de departamentos de compliance como cumplimiento normativo esto nos ha ayudado a poder cumplir con las exigencias de nuestros clientes hay exigentes particulares ¿vale? cada cliente tiene su propio departamento de compliance y te exigen determinadas cosas de seguridad y hay otras exigencias generales como puede ser el cumplimiento de las ISO ¿no? por ejemplo la 27001 que es una de las que más nos afectan ¿no? vuelvo a incidir en la gestión de los costes nos ha permitido tener una gestión de costes veraz y sobre todo adaptada a nuestro volumen de negocio gestionado ¿no? y luego para finalizar no podemos olvidar a las personas ¿no? nuestro equipo de IT ha obtenido una formación muy importante gracias al equipo de plane y esto lo que hace es motivarles para seguir innovando, seguir creciendo, seguir gestionando nuestros servicios sabiendo que tienen un partner a su lado ¿vale? que les va a apoyar en todo momento en caso de dudas o en caso de trabajar incluso juntos soy Pablo López, soy el jefe de la normativa de servicios de ciberseguridad y dentro del Centro de Arquitectología Nacional soy el responsable de toda la parte de prevención e implementación de medidas y luego sobre todo eso que estamos haciendo ahora que es la adecuación al Escamo Nacional de Seguridad pues fundamentalmente era una necesidad cuando hablamos de hace ya pues 4 o 5 años que empezamos la relación y la colaboración de generar confianza ¿no? en irte a la nube ¿no? necesitabas expertos que conocían la tecnología y que te aportaran sobre todo cómo implementar medidas de seguridad ¿no? y sobre todo en un momento que yo creo que era importante ¿no? es decir era un momento donde se vislumbraba lo que te podía ofrecer la tecnología pero la clave era irte a la tecnología de una manera segura, de una manera ordenada de una manera que al final generase esa confianza en los posibles usuarios ¿no? y sobre todo también algo que nos ha dado la razón ¿no? después de 4 o 5 años ¿no? es decir, tener la posibilidad de implementar seguridad en una tecnología adoptando una postura de seguridad que haga que no sea ni un objetivo débil ni atractivo ni fácil de atacar ¿no? y esos son los retos que después de 5 años hemos conseguido en esa colaboración ¿no? en ese win to win entre nosotros ¿no? que necesitamos conocer la tecnología y un partner que no ha, vamos, ha puesto todo de su parte para darnos ese know-how para al final conseguir ese reto ¿no? una postura de seguridad adaptada al medio, al ecosistema y que haga que el sector público pues sea lo menos atractivo posible para una potencial amenaza ¿no? ese ha sido nuestro reto pues fundamentalmente en todos aquellos que tengan que ver con la nube ¿no? y una tecnología que era Microsoft ¿por qué Microsoft? porque fueron los primeros que apostaron por el esquema nacional de seguridad ¿no? hubo que buscar el partner ¿no? muchas veces intentamos hacerlo con corporación, imposible en cuanto a costes, disponibilidad y entonces apareció Play en la ecuación por todo lo que he dicho ¿no? es decir, primero actitud, ganas de hacer cosas y luego sobre todo conseguimos un alineamiento perfecto ¿no? en el objetivo ¿no? es decir, al final esto lo haces no es una relación cliente proveedor al final es una relación en que todos compartimos una necesidad de ofrecer algo al sector público, a la ciudadanía ¿no? ¿qué proyectos fueron? pues fueron el desarrollo de todas aquellas guías que eran más demandadas en principio empezamos con la tecnología que era Azure Office 365 luego nos fuimos a algo que también era muy demandado que es decir, bueno, necesito un escenario Teams es decir, al final era en función de la necesidad que los usuarios del sector público nos íbamos demandando encontrar esa pieza ¿no? ese compañero de viaje que nos ayudara a implementar seguridad de tal manera que lo que hiciéramos proporcionara valor añadido y siempre digo un poco como coletilla ¿no? como fin de la conversación es decir, que nos primera tener una postura de seguridad que generase la disuasión suficiente para que la potencial amenaza prefieriese centrarse en otro objetivo no en nosotros ¿no? eso fue un poco el reto guías de configuración proyectos como hemos hecho en el Ministerio de Justicia proyectos que hemos hecho de la mano por ejemplo en el propio Centro Nacional de Inteligencia es decir, una colaboración muy de partners, muy de confianza y muy de conseguir objetivos ¿no? es más una relación de eso de compañeros de viaje pues fundamentalmente el beneficio valor añadido es decir, lo que se ha hecho no existía y ha contribuido a generar una inercia dinámica de trabajo en la ciberseguridad y un entorno como es la nube que ha sido prioritario para nosotros supuso en ese momento como un salto cualitativo entonces el producto el material obtenido es que nos ha proporcionado eso generar confianza en una tecnología que está más allá de tu control que siempre había mil excusas para no irte nosotros pusimos encima de la mesa que se podía hacer lo hicimos gracias a esta colaboración y al producto que obtuvimos que era guías de configuración para asegurar esa postura de seguridad en los servicios en la nube en este caso con la tecnología de Microsoft